Dos grupos de bachillerato internacional tendrá el Liceo Sinaí en Pérez Celedón para el 2018. Así lo confirmó ASN Sur Noticias, el director de este centro educativo. 36 estudiantes aprobaron los requisitos de matrícula. Vamos a iniciar en el 2018 y cursionar con dos grupos. Este año iniciamos con un grupo. Ya estamos autorizados para iniciar con dos grupos iniciales, o sea, en un décimo nivel. En el 2018, aproximadamente 36 estudiantes, 18 aproximadamente cada uno. Tener dos grupos de bachillerato internacional tiene aspectos muy importantes. Uno de ellos es que la deserción tiene cifras muy bajas. Dentro del proceso de matrícula, algunos jóvenes quedaron muy cerca y todavía tienen algún chance de ingresar al programa. Algunos estudiantes que les faltó muy poquito, entonces se dejan como una especie de lista de espera. Aunque casi no hay deserción, porque justamente por el proceso así lo arroja. Y nosotros siento que le ponemos mucho énfasis. La verdad son unos apasionados en eso. El equipo de trabajo es muy, muy, muy apasionado en lo que hace. Y pienso que el éxito ha sido bien. Vamos a incursionar con dos grupos. Eso no solo trae más fuentes de trabajo, sino que amplía la oferta, la oportunidad a más estudiantes. Que tienen capacidad para estar ahí, que quieren, desean, insisto, insisto con el que quiere. Porque es para el que quiere ser bueno de verdad. Todo el proceso lo catalogan como exitoso. Y es que los requisitos que tienen que cumplir los estudiantes son varios. Más allá de un tema académico, hay otros puntos que también se tomaron en cuenta. Es todo un éxito. Aprendimos de la experiencia anterior. El año pasado, en el 2016, habíamos iniciado justamente un proceso de admisión. Y un poco innovando. Y un poco también incursionando. Este año no es solo incursionar, sino es tomar en cuenta la experiencia del año pasado. Pienso que ha sido todo un éxito. El viernes pasado, a las 2.30 de la tarde, informamos a los estudiantes, los reuníamos sobre el proceso. Aproximadamente son seis meses. Es un proceso sumamente serio para Bachillerato Internacional. En el país, son 20 las instituciones que brindan este programa de calidad educativa. En donde son admitidos aquellos estudiantes que tienen aptitud, que tienen deseos. No solo su coeficiente intelectual, sino su capacidad de análisis, de síntesis y de integrar contenidos. Y sobre todo aptitud, aptitud por la vida, aptitud de agradecimiento, de esfuerzo, de estabilidad, incluyendo. En fin, gente que quiere lo mejor, de lo mejor y aspira a una educación de calidad, ciertamente. Desde este 2018, décimo y undécimo del Bachillerato Internacional se impartirán en el Liceo Sinaí en Pérez Celedón.